Hola, ¿qué tal? Yo soy Tamara Tenemann, soy licenciada en filosofía y escribo. Quería compartir con ustedes tres puntos que me parecían, no sé si útiles, no sé si interesantes, pero tal vez útiles y tal vez interesantes para pasar estos días en cuarentena. El primero quizás es un poco contradictorio con la misma idea de hacer un video y de dar una charla, porque en general quien da una charla y propone algo está proponiendo algún tipo de significado, algún orden de sentido, y lo primero que yo quiero decir justamente es que la pandemia y la cuarentena no es algo que necesariamente tenga un sentido. ¿Qué quiere decir esto filosóficamente? Que si a ustedes les hace bien pensar que esto viene de algún lado y de algún orden, está perfecto, y es una estrategia perfecta y cada uno tiene su orden de creencias y eso, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pero no hay ninguna necesidad de pensar en la pandemia como una señal, como un castigo, como algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Y lo mismo con la cuarentena, no tiene por qué ser el momento en que tenemos que finalmente empezar la dieta, el momento en que tenemos que empezar a reciclar no sé qué cosa. Digo, más allá de que ojalá que globalmente esto sea provechoso para un montón de cosas, entre otras cosas, para la ecología, para el orden económico mundial y la redistribución del poder y un montón de cosas, todo indica que no produjimos nosotros el virus y que no tenemos, nosotros al menos como ciudadanos individuales, ninguna responsabilidad en el sentido de hacernos cargo de esta época. No hay que cargarse eso sobre los hombros, me parece que puede ser liberador pensar que esto no es ninguna señal, no es ningún castigo, no es tampoco una oportunidad, es solamente algo que hay que atravesar y pasar de la mejor manera que podamos. No tiene por qué tener ningún sentido, no todo en la vida tiene sentido, es como cuando un familiar se enferma, no es algo que sencillamente sea una prueba que tenemos que superar, es algo que pasa y hay que hacer lo que uno pueda para pasarlo, no hay que pensar en sacar lo mejor de esto, no hace falta. Primero. El segundo punto es, bueno, entonces qué hay que hacer. Bueno, por supuesto que yo no sé qué hay que hacer, pero sí me parece que una punta, la primera punta, es pensar en el cuidado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No estamos acostumbrados a pensar en el cuidado. Los trabajos de cuidado son los trabajos más precarizados, son trabajos que en muchos casos ni siquiera se entienden como trabajo, son trabajos que mucha gente no ve, que son invisibles incluso, y las tareas de cuidado en general son cosas que tratamos de pasar rápido, ¿no? Lavar la ropa lo más rápido posible, cocinar lo más rápido posible, tratamos de que esto sea un trámite instantáneo y que no entorpezca demasiado las cosas importantes de la vida, ya que son otras, supuestamente, ¿no? En general son cosas que tienen que ver con lo público y con la productividad. Somos sujetos modernos, en algún sentido, ¿no? En otro sentido somos sujetos postmodernos, pero hay un sentido en el que todavía no sentimos personas que valen algo, no sentimos personas que importan, sentimos que tenemos un lugar en el mundo, cuando intervenimos productivamente en ese mundo. Y esa intervención productiva en general está vinculada a una intervención en lo público, o a una intervención que tiene que ver con el dinero, que también es algo público, supuestamente, ¿no? Y todo eso que pasa en lo que se llama el ámbito doméstico no es algo que nos haga sentir sujetos. De hecho, a veces es lo contrario, ¿no? A veces uno está fregando el piso y lavando platos y uno piensa, ¿por qué soy esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? No sé, a mí me pasa. Entonces, lo primero que propongo es, bueno, entendamos que esa construcción es una construcción histórica y que por más que, por supuesto, yo tengo muchas ganas de volver al mundo de antes, de volver al mundo productivo. No sé si al mundo de antes tal como estaba, pero sí a muchísimas actividades que me gustaban ahí. Pero más allá de eso, sí puedo apreciar el hecho de que mi subjetividad no depende solamente de esa vida, no depende solamente de intervenir productivamente y no depende solamente de intervenciones públicas y de que las tareas de cuidado, los trabajos de cuidado que estoy haciendo en mi casa y también el trabajo subjetivo que estoy haciendo para estar tranquila y no ponerme demasiado ansiosa, no deprimirme, digamos, que es un trabajo eso también. Hay un trabajo subjetivo que estamos todos haciendo para seguir adelante. ¿No vieron cuando yo tengo dolores crónicos de espalda y cuando uno tiene un dolor crónico al fin del día está muy cansado y uno dice, ¿por qué? Si no hice nada. A mí por lo menos me pasa eso y lo charlé con médicos y es cierto. Estás muy cansado porque solamente existir cuando la estás pasando mal, solamente estar, te cansa. Con la cuarentena pasa un poco eso. Entonces también hay un trabajo de cuidado que es solamente seguir en la existencia, que es solamente seguir cuerdo. Bueno. Dediquémonos este trabajo sin culpa, sin pensar que eso nos hace menos sujetos y no solamente sin culpa, sino tratando de abrazar y ahí sí aprender, porque si se aprende de las enfermedades y de las guerras se puede aprender de esto también, aunque no sea una oportunidad para nada, quiero decir. Aprender un poco que nuestra subjetividad y nuestro sentido de la importancia en el mundo no tienen que estar atados necesariamente a lo productivo. Todo esto, por supuesto, supone que tenemos necesidades básicas cubiertas y que tenemos cierta tranquilidad, que podemos estar sentados en una casa. También podemos aprovechar para apreciar eso. Y en cualquier caso, si queremos sentirnos útiles y productivos, podemos también intervenir en nuestra comunidad de las formas en que hoy podemos intervenir en nuestra comunidad. ¿Qué significa eso? Y hay gente que la está pasando peor, o por razones económicas, o por razones de vulnerabilidad sanitaria. Hay formas que podemos encontrar en nuestros barrios de intervenir en esas situaciones y eso desde ya nos va a hacer sentir que estamos interviniendo públicamente, que estamos formando parte de algo, que es algo que es muy difícil en este momento, me parece. Creo que algo de lo que nos cuesta más es que también como sujetos sociales nos sentimos importantes cuando participamos de una comunidad y en este momento, acá encerrados en casa, está muy difícil. Pero se puede hacer muchas cosas, se puede donar ropa, se puede donar dinero, que eso con Home Banking funciona. También se puede ayudar a partir de la profesión. Hay psicólogos, psicoanalistas que están trabajando con algunos pacientes de forma paga y con algunos también de forma no paga porque pueden hacerlo. Y me parece que todo el servicio que podamos dar, hacer barbijos en casa y dejarlos en el pasillo, eso también a uno lo hace sentir bien. Eso también nos hace sentir que formamos parte de una comunidad y que seguimos colaborando con esa comunidad. Y el último punto es un punto que tiene que ver con la idea de la pasividad porque esa es otra idea que nos cuesta. En la modernidad tenemos todo muy dividido de esa manera, lo activo y lo pasivo. Y en general nos reconocemos más como sujetos cuando estamos en algo que nos parece activo. Por eso también creo que aparecen muchos impulsos en esta cuarentena como hacer gimnasia, que está buenísimo. Bueno, llevar un diario, pintar mandalas, que está buenísimo, todo lo que te sirva está buenísimo. Pero también pienso que es un momento en el cual en lugar de escribir se puede leer, por ejemplo. A mí me está resultando mucho más útil. Como sentarme a escribir para un mundo que no sé cuál va a ser, me cuesta un poco. ¿Qué de las cosas que quiero escribir ahora van a tener sentido en tres meses? No sé. Y hay algo aparte que me cuesta concentrarme, se me hace también muy abrumador todo. Y en cambio, la lectura es algo que me permite apagar un poco mis ganas de decir. Y también me permite correrme del lugar del juicio, del estar mirando hacia afuera todo el tiempo y sumergirme en otra cosa. Creo que es, por ejemplo, la lectura, la escucha también. Por supuesto, no siempre hay las noticias. Creo que también hay que desconectarse un poco de eso. Hay que estar informado de las restricciones gubernamentales y de lo que nos sirva para sentirnos seguros. pero a veces la información de más no tranquiliza sino que resta. Pienso entonces en esto, en la idea de que la lectura y la contemplación, la contemplación de todo. Muchos filósofos hablan, por ejemplo, de la contemplación de las mascotas, de mirar a los gatos o a los perros que tenemos en casa y mirarlos. Parecen estupides, pero la contemplación, la actividad contemplativa es algo que la filosofía viene pensándose mucho y yo creo que ahí hay una oportunidad, reitero, la cuarentena no es una oportunidad, pero ahí sí en la contemplación, sea en cuarentena o no, ahora porque tenemos tiempo para hacerlo, la contemplación es una oportunidad para aprender sobre el mundo, pensar y sentir que seguimos teniendo experiencias del mundo a pesar de estar encerrados en casa porque seguimos teniéndolas. En nuestra casa pasan un montón de cosas muy interesantes todo el tiempo, tanto en los libros que tenemos como en las mascotas que nos rodean, como en los niños que nos rodean, en los balcones también están pasando muchas cosas todo el tiempo también y me parece que a mí por lo menos me resultó mucho más gratificante y más interesante no tratar de suplir lo que no tengo sino de pensar en lo que sí tengo, en lo que sí puedo hacer en este momento. No tratar de pensar bueno, y esto que yo hacía, ¿cómo lo hago encerrada? no pensar en suplir lo que no hay pensar en ¿y esto que hay? ¿qué puedo hacer? Bueno, ojalá que les sirva para algo y que sea leve. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!